Nunca llegamos a saber en qué estuvieron implicados y tendremos que seguir respetando la presunción, pero recordaremos a presuntos implicados. En las historias de Pimpinela se formaban grandes líos y algunos como este no tan presuntos, sino demostrados. Dímelo delante de ella. Para calmarnos un poquito después de tanta intensidad, Aute, que podría llegar a dormirnos, pero intentaremos que no, porque tenemos un programa digno de verse hasta el final. ¡Madrid! ¡Conmigo! Muchas gracias. Y me esforzaré por andar entre versos prohibidos para susurrar. Si te vi, si estás dormido y sé parte de ti al hablarte como un amigo, y te llevaré tan lejos como me alcance la voz para andar. Entre miles de manos, entre miles de notas, dame tu mano y cogeré con mi voz, mi mariposas. Mi mariposas. Mi mariposas. Mi mariposas. ¡Arriba, Madrid! ¡Arriba, Madrid! ¡Arriba, Madrid! ¿Y qué darías la vida si fuera preciso por mí? Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, casi no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy ha llegado el momento de darle un lugar a mi amor Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Créeme una vez más Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Siglo XX, cambalache, problemático y febril Anunció Santos, diste, polo, poeta del 2000 Mi profeta en aquel tango que cantó a la corrupción Que gobierna las cloacas de la humana condición Siglo XXI, el hombre ha muerto Viva el capitán No será aquel cambalache Donde todo daba igual Para entonces no será lo mismo Un sabio que un traidor El más juda será el que se suba al podio del honor La mentira será ley y el simulacro institución El cohecho por derecho y por la santa comisión El chorizo irá embutido en su mercedes oficial Y el trilero montará su atril en la trilateral El camello del futuro El camello del futuro No será aquel criminal Que vendía matarratas Que vendía matarratas cuando aún era ilegal Para entonces Para entonces será el presidente De coca al control En su rama de entertainment Sexo, droga y rock and roll Trepa, trepa, trepa por tu chepa El trepa llegará a servir Y la sanguicuela Y la sanguicuela chupa Quiere chupar hasta el río El gusano con los restos Se pondrá como un cebo Y bien gordo será deglutido Pobre tiburón Y llegó el fin de la historia Y al capone va a ser rey De quien la sufrió en sus carnes Y aún arrastra como un buey Dios murió, predicó Nietzsche Pero aquí está el Opus Dei Que enterró al demonio rojo Que aprendió a decir ok Todo por comprarse unos vaqueros Made in USA Me diréis y con razón Que yo también soy un ladrón Que la música y la letra De este fraude de canción Son un vacío del botín Y del gran listé bolín Es verdad pero cojones ¿Quién desprecié ese botín? Que a Dios le plagió Merlín Y a Diablo Marilín Y a Picasso el Arreguín Y a Espartaco va conmigo Y a Picasso el Arreguín Y a Espartaco va conmigo Y a Espartaco va conmigo ¿Quién desprecié ese botín? Y aVIS Y a happiness Subtitulado por Jnkoil Poz does Pozillas Pozillas ¡Gracias!